¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon. Hoy venimos con las noticias del día. Hablaremos sobre Nicki Nicole, Dillon, Litquila, Frijo, Muere Joven, Bobby y Dubai. Así que te recomiendo ver el video hasta el final para que te enteres de todo. Muere Joven por medio de Twitter publicó lo siguiente. Nos tiran los que son todos iguales porque somos todos distintos. Claramente va dirigido a la gente que no está de acuerdo con lo que hacen. Litquila anuncia que Samurai ya tiene fecha de estreno para este 31 de octubre. Quiero que aquí debajo comenten quién está esperando esta colabo con Big Soto. Frijo posiblemente participará una vez más en las sesiones de Bizarrap. Y en esta ocasión será una freestyle sesión. Nicki Nicole y Dillon una vez más interactuaron por medio de Twitter. Luego de que subí un par de videos sobre ellos. Dillon. Lo del beef con Nicki es posta amigos. Está todo mal con ella. Nicki. Te fuiste escorriendo trolo. Y eso que tres pasos tuyos son doce migos cagón. Dillon. Así que te molestases conmigo. Mírala. Nicki. Ah bueno. No podían poner una foto linda al menos. Para quienes vieron el video de Nicki se molestó con Dillon. Quiero decirles que yo aclaré todo en otro video que se llama. Lo de Nicki Nicole y Dillon fue joda. Les recomiendo que vayan a ver ese video antes de seguir comentando más cosas. Pero bueno. A todo esto quiero decirles una vez más que lo de Nicki y Dillon es puro mame. Y todo anda bien entre ellos. Bavi le responde a la gente que juzga su música. Juzguen menos y hagan más. Opinan sin escuchar. Para eso. Hacete milico. West Dubai por medio de sus historias en Instagram. Nos dio a conocer que Sake. El tema que tiene en colaboración con Duki saldrá más tarde. Pasa que todo se está trabajando de una manera profesional. Y eso lleva mucho más tiempo. Pero la espera valdrá la pena. ¿Dónde es señores? Es que soy anti... Antivídeo de esto tío. Pero debo que hacerlo en plan. Se me es muy difícil hablarle a la fucking cámara hermano. Se me hace muy difícil transmitirles un mensaje que no sea musical. Así que bueno. Se lo resumo. Para todo el mundo que me está comiendo la olla. Y que me está diciendo Sake, 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 Sake va a salir. Lo siento por la espera. Pero estamos haciendo música. Estamos trabajando para darle lo mejor de mí. Estoy dejándome el alma para sacar la mejor música. Para entregárselas a ustedes. Y que se la disfruten. Y que se la gocen. Así que déjenme un chanje. Que todo está por salir. Todo se está trabajando con el mayor amor y cariño posible. Ya las cosas están mucho más profesionalizadas. Gracias a Dios. Y eso. Que si están esperando mucho. Que la espera merecerá la pena. Porque se están trabajando cosas con artistas internacionales. Artistas de acá, de Argentina. De colaboraciones muy duras. Así que Sake no es lo único que se viene. Vale, se están viniendo más cosas. Se están trabajando cosas muy serias. Y todo para ustedes. Con el mayor amor. Así que eso. Un beso de mi parte. Y que en breve mucha música. En breve van a escuchar mucha música. En breve voy a soltar mucha música. Y eso. Que merecerá la pena la espera. Así que un abrazo a todos los que me apoyan. Así que nada. De mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos a la próxima. Y nos vemos a la próxima.